Vamos a hacer un poquito de talacha, ya nos llegaron las dos lámparas que nos hacían falta, las lámparas que van ahí y la otra que son los, el juego que faltaba, que pusimos una en la recámara y el otro en la cocina ya quedaron las dos, ya están instaladas, vamos a ver que tal se ven, listo Buenos días a todos, según yo ayer les iba a grabar un vlog y ya no pude pero bueno, les cuento que ayer en la tarde llegaron las mesitas, miren ahorita de hecho la acabo de abrir para revisar y echarle un osito y que creen, cuando yo compré estas mesitas, la tienda nada más las tenía en madera natural y en color, creo que este es nuez, me parece, si parece que es un colorcito así nuececito y ayer sin querer revisé la página una vez más y añadieron en color negro y en color blanco se ven bien bonitas las de color negro, lástima que yo no tengo muchos muebles en color negro he estado tentada, no les miento, he estado tentada en pintar el respaldo de la cama en color negro pero no me ha animado, le comenté a Leo y no me dijo nada él dice que lo pinté en color dorado, así como pinté las lámparas en ese tono dice que se va a ver muy bien, pero no sé, yo he mirado, como siempre ando en Pinterest ya saben, ahí es donde yo me saco mis ideas, ahí es donde tienen un montón de ideas y hay algunas que me llaman mucho la atención y una de ellas es que el respaldo así de metal de las camas en color negro luce muy bien, pero ya una vez que pongamos las mesitas a ver si ustedes me dan ahí su consejo de cómo se vería mejor, si el respaldo en color dorado o el respaldo en color negro, pero bueno también ya nos llegaron los clavamanos, miren pero ahora van a ser en color blanco son cuadrados, los que actualmente tenemos son redondos y les sale como la parte de arriba pero estos van a quedar así como quedó aquí el de la cocina hacia abajo, miren, hacia abajo entonces así van a ser ahora los nuevos lavamanos de los baños yo hubiera querido la de talavera, pero pues como les comenté no encontramos los tonos que queríamos, como los del ejemplo más o menos así era lo que yo quería y el que nos llegó estaba demasiado encendido entonces como que siento que no se iba a ver bien siento que no iba a poder combinar bien con esos colores pero bueno, ya ni modo ya ahorita ya los regresamos ya compramos los nuevos entonces pues sí, van a ser blancos y pues bueno, ahorita vamos a dar las 9 de la mañana apenas son las 8.44 nadie se ha despertado hoy mis León no fueron a trabajar van a estar en casa ya ven que les había yo dicho que León me iba a estar haciendo la chimenea pues ya no me va a hacer la chimenea estaba yo platicando con él y pues una, casi no tiene tiempo él está saliendo muy tarde y va a salir más tarde porque le dijeron ya en el trabajo que van a meter más horas entonces va a estar saliendo más tarde trabaja también los fines de semana entonces pues él no es carpintero él siempre trata de hacer las cosas que hace aquí en la casa ahora sí a veces sin saber algunas cosas sí las sabe, algunas cosas no pero pues ya saben que ahorita pues viendo videos aquí en YouTube ya está el paso a paso de todo lo que uno quiera hacer pero aún así, o sea, no es experto en hacer muebles entonces me estaba comentando que si le encontramos un mueble que nos gustara pues mejor que lo compráramos y sí, ya encontramos la chimenea ya la compramos nos va a llegar entre el jueves y viernes de esta semana que viene y pues ya nada más de armarla ya no va a estar haciendo nada él de construir desde cero una chimenea dice que ya había mirado unos videos y no es tan caótico pero sí necesita tener exactamente la madera y la herramienta que piden para que quede bien pero pues bueno, ya ahorita ya compramos la chimenea porque sí va a ser una chimenea viene incluido en los lados unos mueblecitos, unas como repisas para poner decoraciones porque las chimeneas en sí son pequeñas y la televisión que tenemos es demasiado grande entonces siento que no se iba a ver bien así que es por eso que elegimos una chimenea con muebles añadidos a los lados para que abarque más espacio en la parte de abajo y la televisión pues quede bien no se vea tan grande a comparación del mueble y pues sí, ya la próxima semana se las mostraremos ya una vez que llegue y que pues también tenemos que armarla pero bueno, ahorita me voy a poner a hacer algo de desayunar voy a preparar una nueva receta de panqueques a ver qué tal me queda miren, todos estos son los ingredientes que lleva ahí están pero yo le voy a añadir un poquito de esta harina bueno, acá tengo también la harina de avena pero tengo bien poquita entonces para completar le voy a poner de esta y aquí ya mezclé lo que es el yogur, los huevos, la leche le voy a poner también la vainilla un chorrito ya para también el bicarbonato porque ya hay bicarbonato nos encantan los panqueques pero el lado que no me gusta a mí es cuando le tengo que poner la mantequilla o el aceite porque ahorita está frío pero hace uno más son que se espojaran bien bonito ya casi termino voy a hacer unos huevitos estrellados miren, ya casi termino el panqueque puse la piña ya por aquí comenzó mi Leo, amigos ayudarnos a armar los muebles miren, ahí están las piezas está concentrado él ni lo saluda está bien concentrado vamos a comenzar a armar el rompecabezas sí, es que dice que como son dos piezas entonces ahorita sacó uno y pues luego el otro entonces tiene que concentrarse bien porque miren, todo lo que lo que tiene que ir acomodando vienen varias piezas pequeñas wow, miren todo esto miren tornillos eso es lo bueno de todo este mueble que viene todo y viene también su viene bien explicado su rompecabezas vienen enumerados si se dan cuenta uno, dos, tres, cuatro y cinco ya no en orden miren nomás lo vas organizando ajá sí, y miren este es el frente estos van a ser los cajones son tres cajones y están grandes miren está bien largo el mueblecito por eso me gustó y este es el tono natural si hubiéramos elegido el otro mueble en tono natural todo esto sería de este mismo color por eso no me fui por ese porque siento que ese color es como muy amarillo y ese sí nada que ver con lo que tenemos aquí este es todavía un poquito miren ahí va un poquito con las canastas el de las sillas es un poquito más clarito pero todavía se ve bien con esos tonos a comparación de que si hubiéramos elegido este que está todo muy amarillo y aquí pues lo único amarillo que tiene es las puertas y los otros que les comenté es igual el diseño nada más que en vez de color madera viene negro o blanco o en tono natural y este es un tono no es está bonito el color si está un poquito más oscuro pero yo siento que esto le ayuda a verse ya similar a todo lo demás y como quiera pues estos van a ser para el cuarto estos no van a estar aquí en la sala nada que ver en la sala pero sí vamos a ver si Leo rompe récord dicen que 45 minutos dicen que 45 minutos así como están ya las piezas pero a él le gusta ver bien 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 exactamente cómo van los tornillos cómo va cada piececita entonces yo creo que se va a tomar otros 45 minutos otros 45 minutos en lo que piensa y organiza y se decide lo que lo termina y se va a tomar para darle una aspirada y así ya poner el mueble en lo limpio miren estas mesitas las voy a apartar porque las vamos a estar pintando no sé si Naomi las va a querer en su cuarto porque ellas tienen una mesita cada una y son iguales entonces le estaba yo diciendo que pudiera juntar las dos mesitas que tienen allá arriba aquí andamos todavía después de casi tres horas no 45 minutos se le complicó el primer mueble a Leo puso las piezas al revés y no entendemos el por qué porque supuestamente él pues va siguiendo siguiendo todas las instrucciones pero como quiera la masa no es cuál fue el problema la lateral de la derecha o la izquierda por ahí quedó ya nomás las crucé las rieles adentro pero te llevaste casi dos horas con ese mueble porque volví a revisar el diagrama y es que se tiene que invertir si te das cuenta lo empiezan de abajo hacia arriba es cuál fue el problema y este pues ¿qué tiempo tiene? que fuimos lleva como 20 minutos más o menos y miren ya casi lo termina ya no faltan los cajones dije no pero bueno aquí hay un caos en la sala miren cómo está todo el tiradero compramos hamburguesitas para comer ahorita si esa es la tuya esa es la tuya es que la pide él con mayonesa no le gusta la mostaza igual que a mí entonces aquí nos anotan lo que lo que pedimos aquí están miren hamburguesitas estas están deliciosas miren ahí está con bacon papitas esta es de Dani y acá están las salas de tomate pues bueno ya instalamos el primero miren así quedó sinceramente estoy contenta porque el diseño todo así como se miraba en el ejemplo es igualito pero lo único que sí quedamos inconformes es con el color abriéndolo bien y comparándolo nos damos cuenta que el tono de la madera es mucho más oscura pero no se ve mal como me está diciendo Leo hasta combina con el respaldo porque ya ven que queremos pintar el respaldo pero creo que ahorita miren quedó como combinado entonces pues como ven entonces pues estamos viendo que yo creo que así se va a quedar a Leo le gustaron mucho los muebles aparte de que está bien grande miren abarca casi todo el espacio de lo que sobraba del lado de la cama miren yo le ayudo con este ay me tronó la muñeca ahí está ay listo sí ahora sí ya miren creo que este hay que hacerlo un poquito más más hacia hacia la cama hacia allá ajá y ahí está ya para que estén casi a la misma distancia me gustaron el diseño te gustaron ¿verdad? y el color también sí sí está bonito el color sí está bonito pero te digo en el ejemplo si se miraba un poquito más clarito ya aquí ya las patas también yo siento que la luz de las ventanas hace que se oscurezca porque si acercamos miren ahí se ve bien el tono y no se ve tan oscuro me gustó el diseño de las patas sí parece una consolita verdad que sí ajá una consolita antigua por eso me gustó porque siento que va bien y en los muebles este material me encanta sí a mí también me gustó mucho me gustó es como mimbre algo así creo que se llama ese material muy bonito pero pues ya listo y gracias a Leo y oigan ese ratito que nos llega el calentador de la chimenea supuestamente hasta el jueves pero ya llegó hoy nada más llegó esa parte el mueble todavía no llega yo creo que ya va a estar llegando más adelante o al rato no sé me encantó como sí ahorita voy a poner la lámpara porque acá ya la puse miren no se distingue mucho pero ahí está ahora sí miren ya quedó las lámparas qué bonitas se ven sí sí me gustó me gustó porque le da como ese toque no al respaldo de la cama ya una vez que esté el mueble allá también que ya en estos días primero día lo vamos a pasar ya nos llega el espejo y ya lo podamos añadir lo único que sí me falta comprar es el cuadro ese no lo he comprado porque todavía no me decido qué tipo de cuadro sería el adecuado para poner en esta área pero bueno pues así así quedó miren ahorita me voy a poner a organizar esas cosas que es lo que tenía yo en la mesita buenos días buenos días buenos días llegué a casa amigos vengo llegando de hecho acabo de guardar unas cosas que pasé a comprar en la tienda ya también salió la ropa porque me dio tiempo de dejar lavado y ahorita ya se secó son las sábanas de la cama y acá tengo ya un montón que necesito necesito doblar ropa y miren qué bonitos se ven los muebles Leo se enamoró de ellos dice que están muy bonitos y como pues ya nos habíamos acostumbrado va a tener muebles pues claritos todos son casi blancos aquí más que arriba tengo uno cremita entonces pues como que al principio lo sintieron raro pero ya ahorita dice no se ven bien bonitos más que está todo blanco como que resalta no le hace justicia la luz porque pues como que lo oscurece pero pues bueno hoy me toca limpiar la casa hoy tiene Naomi tres clases así que va a salir hasta las cuatro de la tarde y hoy mi sobrinita Sammy no fue a la escuela así que no la trajeron para acá y pues bueno voy a aprovechar porque quiero terminar de hacer mis quehaceres porque tengo varios proyectos que necesito ir haciendo yo creo que poco a poquito los voy a ir haciendo y sí porque pues como es de pintar tengo que pintar las mesitas que sacamos de aquí de la recámara porque esas las vamos a estar utilizando y también me llegó un paquetito de son unas plantillas para dibujar en las paredes ya ven que les había yo comentado de los rodillos y varias de ustedes me dijeron que no me los recomendaban porque luego cuando uno trata de hacer los dibujos en las paredes dice que el rodillo pues no lo deja bien pintado y si lo quieres repasar pues a veces se hace como doble el dibujo y por eso me dijeron que me recomendaban mejor las plantillas y sí me fui por ellas miren bueno las encargué en Amazon las encargué por Amazon pero me decidí por las plantillas y este paquete viene en diferentes diseños miren estos son como los ladrillitos nada más se pintan las orillas porque tenían otras que se pintaba todo el ladrillo pero yo nada más quiero poner así como como las orillitas y esas van a ser en el baño pequeñito tal vez haga estas y Naomi quiere estas para su cuarto que son como unas estrellitas como unas florecitas así se ven entonces este proyecto va a ser después del baño que va a ser este y pues venían incluidas todas estas y a ver estas después me animo a pintar otras paredes que se me antoja saben cuál la pared larga la de la sala de arriba siento que esa también se vería bonita si le ponemos papel tapiz o si le hago estos dibujitos pero pues primero voy a ver cómo se ve en el baño pequeño y si me convence continuamos con estos proyectos y si no pues ahí le paramos porque pues en el ejemplo que ponen así en Pinterest donde uno hace o puede hacer ese tipo de trabajo se mira bonito pero pues ya personalmente o en vivo pues vamos a ver qué tal ese es el plan del día de hoy amigos vamos a hacer qué hacer ahorita voy a levantar primero aquí la cocina y ya de ahí pues me paso para los baños me paso para para la sacudida la aspirada porque no he hecho nada que por cierto hoy estamos a 28 de agosto y hace dos años exactamente el día de hoy se celebraron los 15 años de Naomi en la mañana estamos platicando y luego también me mandó me mandó las fotos porque ya ven que Google pues cuando uno saca fotos te va como notificando los eventos ¿no? que realizaron en estas mismas fechas hace un año hace dos años y pues le mandó las fotos también a él y que le manda la foto le digo sí es lo que vamos platicando con Naomi de que no lo podemos creer ya dos años de de que celebramos sus 15 años me acuerdo que este día exactamente cuando andamos a las carreras con los preparativos porque ella se fue a maquillar en la mañana la llevó Dayana y mientras pues nosotros aquí nos quedamos preparando estaban mis papás aquí y pues andaba yo preparando lo de la lo de la fruta picada porque como dimos fruta en vasitos entonces esa la preparé yo antes de irnos y estábamos aquí a las carreras preparando todo y ya había subido Leo y bueno los dos Leo todas las cosas que nos íbamos a llevar de la fiesta a la camioneta cuando se dejó venir un aguacero pero un aguacero de aquello nada más fue una pasadita pero pues vino con ganas y pues ellos a las carreras ya andaban listos ya andaban cambiados y pues a las carreras a bajar todo porque pues se estaba mojando y apenas íbamos a ir para la fiesta no hombre quedaron bien mojados las cosas si las rescataron pero ellos quedaron bien empapados pues tuvieron que cambiar otra vez amigos y pues ya andaban bien guapetones digo híjole pero lo bueno que nada más fue esa pasadita fuimos bueno nos fuimos a la fiesta se arregló porque como nos fuimos temprano y pues allá ya nos terminamos de arreglar porque pues teníamos la casita donde puede estar la festejada y pues allá aprovechamos a terminarnos de arreglar entonces ya una vez que comenzó la fiesta que fue la comida bueno pasó casi la mayoría de la fiesta y estuvo bien el clima pero ya en la tarde ya cuando iba a empezar el vals es cuando se dejó venir otra vez un aguacero que me acuerdo que pues ya yo he contratado a los señores con el toro con el toro mecánico no hombre ellos sí se dieron una mojada Leo les fue a decir que se metieran pero no quisieron porque tenían que cubrir el motor del toro y pues ellos sí se dieron una buena mojada y pues ya no funcionó el toro nada más lo usaron un ratito porque pues como se mojó todo pues ya no funcionó entonces ya los señores subieron toda la camioneta y se fueron pero fue toda una aventura esa fiesta gracias a Dios verdad como pues fue en salón pues sí sí pudimos realizar la fiesta pero si hubiera sido al aire libre estoy sellando una carnita amigos para la comida nada más la voy a sellar de lado y lado y la pongo aquí en la charola y la termino de cocer en el horno y ya después cuando se acopó el sartén con la misma grasita que suelta la carne voy a preparar una salsa de vino tinto con mantequilla queda bien rica esta carnita bañada en esta salsita y voy a acompañar con puré de papas voy a servir unas papas unas papas grandes por ahí anda Toby para que los salude porque luego me preguntan por él como pues ya les he comentado que casi no sale porque se la pasa allá arriba pero miren ahorita ya bajó huele rico verdad Toby huele rico huelerico Gracias.